Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito verte Tú me sabes que quitar, tú me sabes que quitar Todas las teñe de ti, teñe de ti, todo teñe de ti Todo lo que se hace conmigo, todo lo que es límite solo, todo ese invencio amor Solamente conmigo, teñe de ti Te la do, te la do, te la do Te la do, te la do Amor Tú me sabes bien guiar, tú me sabes bien guiar Todo va a ser muy bien tú, ser mi buena y tú y tú Cómo me voy a amar, todo lo que hace conmigo, todo lo que es límite solo, todo ese invencio amor Solamente conmigo, tú quieres mi vida, pues que yo te la do Pero no me dejes No me dejes No me dejes Júrame que no No me dejes No me dejes No me dejes